Manita consentida Que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo en mi corazón Manita consentida Colcada del cielo Como un farolito Que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo en mi corazón Pueblito de mis vidas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la mi actitud Y hoy que vengo a tus lares Rayando mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Y hoy que vengo a tus lares Rayando mis cantares Y con el alma enferma Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer